¿Qué tal Renkai? ¿Cómo estás? Bienvenido al Perú, espero que lo estés pasando súper bien. ¡Súper! Gracias, Juan Carlos y Nachulí. ¿Qué tal tu llegada al Perú, tu experiencia inicial? Esta ha sido la segunda vez que visito Perú, Lima. La primera vez vine por trabajo cuando estaba trabajando en empresas y me escapé un rato también a Cusco, a Machu Picchu. Pero esta ocasión lo he disfrutado mucho más. Siento que también el clima estaba bastante más agradable porque me acuerdo cuando la última vez que vine a Lima estaba como bastante gris en el día y todo. Pero ahora está todo soleado, un poco caloroso, pero pareció a Guayaquil, como la costa donde vengo yo de Ecuador. Y nada, obviamente he comido riquísimo, ya no puedo, ya no me entra más. No sé cómo va a entrar esto, pero igual contento de estar aquí y gracias por este espacio también. No, gracias a ti. Pero bueno, vas a tener que hacer espacio porque... Hay varias cosas que vamos a probar hoy y te estoy haciendo unas preguntas para que la gente también sepa más de ti. De una. Así que ayuda también con los nombres porque respecto a eso de chino, no sé qué era más de una palabra. Pero empecemos con, digamos, el snack más pequeño. A ver, este de aquí. A ver. No sé qué significa. Este dice Hei Tang, que significa Hei Tang Hua Mei. Bueno, Hei Tang es como caramelo negro y Hua Mei es como un tipo de fruto seco, como... Sí, vamos a ver, nunca lo he probado. ¿Lo abro y lo pruebas? Sí, dale. Y pásame entonces el tuyo para también experimentar con el sabor. Ah, perfecto. Nosotros tenemos los mismos, así que... Vamos a verlo. Con fe, con fe. Porque China tiene tantos dulces que yo, en serio, hay muchos que nunca he probado. Hay un par acá que sí, sí lo he visto y sí lo he probado también, pero... Parece como un toffee, ¿no? Algo así. Sí, tiene una cobertura. A ver. Como café, bueno, es como un toffee, ¿verdad? Lo masticaste, ¿verdad? Parecía más duro, pero no está muy duro. No está mal. Como un caramelo. O sea, dice Hei Tang, caramelo negro. Pero está hecho... De este como... Siente como plantita. Sí, como pasa... De sabor a pasa, no sé. Bueno, que hay algo nuevo, ¿no? No puede probar algo así. Está rico, la verdad. No está mal. Lo sabía que era como picante por la embotura. Pero no está bien. Bueno, vamos con la primera pregunta. A ver. A ver qué. Que nos puedes contar sobre... Tus primeras incursiones en la música. ¿De qué manera... Llegas a este mundo? ¿Qué fue lo primero que te inspiró de pequeño, tal vez? Lo que te influenció. Más allá, de repente, del género musical. La imagen de algún artista. El impacto que te generó. Siempre me ha gustado la música desde que tengo uso de razón. Mi mamá dice que tuvo un embarazo difícil conmigo porque siempre vomitaba. Pero lo único que la acalmaba era cuando ponía música muy fuerte. Ok. A ella le gustaba... Artistas como Edelton John, Near Supply. Y curiosamente, de pequeño, esos también son artistas que... La primera vez que lo escuché me gustaron también bastante. Obviamente, creciendo en China, llegué a conocer también a artistas chinos. Pero siempre he escuchado música de todos lados. Hoy en día, podría decir que artistas que me gustan mucho estarían entre Coldplay, Bruno Mars, Ed Sheeran. A nivel latino también hay muchísimos. Como Camilo. Me parece muy chévere. Y en Asia también, artistas como Jackson Wan, también me parece muy chévere lo que está haciendo. Pero entonces siempre he tenido como esta influencia de diferentes lados. Y en mi proceso, cuando ya lancé oficialmente mi carrera, ha sido como ir experimentando con sonidos. Idiomas también, mezclándolo todo. Para tener resultados. Yo creo que seguimos en ese proceso. Es una experimentación constante para cada vez ir puliendo más esa identidad. Pero igual estoy bastante contento de lo que hemos logrado hasta el momento. Por lo que me comentas, los artistas tienen una orientación bastante melódica. Más allá de la época, Air Supply, bueno, son unos capos en esta cuestión de combinar voces y la música súper emotiva, súper emocional. Y bueno, las bandas y artistas que mencionabas ahora, como Coldplay, que también tienen esa vibra. Sí, sí. Realmente ha sido bastante influido por el pop siempre. Claro, claro. Buenísimo. Sigamos con las golosinas. A ver. La primera no nos pasó nada. Nada demasiado picante o extrema. Está nada rico. Y este de aquí, ¿qué quiere decir? Veo una frutita, pero ni siquiera la conozco, creo, no sé cuál será. Está aquí. O sea, este es como si fuese una gelatina de limón, al parecer. Yo pensaba que era como una salsa, así como una mañanita. Pero raro que lo ponga así. Curiosa la presentación, sí. Y hasta el cortecito aparece. A ver qué tal está la boca. Un poquito de agua. Porque si se me juntó todo el sabor. Yo sigo teniendo el caramelo en la boca, aunque sí está rico. Tiene sabor, o sea, un cortecito. El otro, el primero. A ver. Uy, pero está bien líquido eso. Es como gelatina, ¿no? Sí, creo que esto lo he probado antes, pero en otra presentación. Me parece que es similar. No sé si tú has visto estas gelatinas que vienen en unos potecitos. Sí, sí, sí. Ya tiene esa onda, que es una gelatina un poquito dura. O sea, dura comparada a la gelatina que se hace en una casera, ¿no? Pero sí, creo que es algo así. Es casi lo mismo. Está rica. Qué curioso. Ok. Va bien, ¿eh? Hasta ahora no me puedo quejar. Nos van a terminar los dos. Estoy más familiarizado con esta segunda, eso sí. A ver, sigamos con las preguntas. ¿Con quién o quiénes te gustaría en algún momento colaborar? ¿Qué artistas que tú miras que están muy presentes hoy en la música sientes que te van alineados a tu estilo? Ya sea de Latinoamérica, ya sea tal vez del lado de Asia. O en general del mundo. Va a ser increíble colaborar con Jackson Manning allá, eso sí. Latinoamericano. Digamos un poco... Bueno, con Camilo me parecía increíble colaborar, pero un poco el estilo también. Yatra, Abraham Mateo, Paul Branch. Sí, son artistas que... Probablemente Alejandro también sería chévere. Son artistas que se me ocurren que podrían ir como de la onda. Claro, claro. Y localmente, en Ecuador, ¿algún artista que te...? Localmente hay un artista que te admiro muchísimo. Nos conocemos igual desde que empezó su carrera, que fue relativamente reciente también. Se llama Alex Fonse. Ah, ok. Es muy bueno. Y acá, en Perú, me parece muy chévere lo que está haciendo Sebastián Yoso. Ah, bravazo. Está más o menos enterado un poco de la movida musical de aquí. Hay algunos artistas que... Estos dos días, él empezaba a enterarme un poco más. Me gusta la salsa también, entonces acelerado con Tony Zucker también sería muy chévere. Y Tony Zucker que también tiene... Tiene salvencia, claro. Creo que sería una idea interesante y por ahí lo puedas contactar porque no creo que... O sea, se le nota bastante abierto a hacer cosas nuevas. Así que por ahí te sale algo... Para mí me parece muy chévere. Sí, sí, sí. Y aparte de que él añade bastante los elementos de cultura asiática y últimamente lo hace más con su mamá. Con su mamá, exacto. Así que yo creo que sería para una idea de repente por ahí te sale algo de ir con ellos juntos, ¿sabes? Sí, me gusta. Buenísimo, buenísimo. Vamos con un siguiente producto. Ya este tampoco tengo idea de qué es. Aunque se siente como... No sé si es un wafer, tal vez, pero es bien hijelito. Hay una forma bien particular de pronunciar, ¿no? Porque es como otro mundo. Cuando hablamos español y conoces las cosas en chino... Suena muy diferente. Es otra cosa total. No solamente como la forma, el camino en el que se dicen las cosas en el otro ritmo. Claro, existen estos cuatro acentos. Ma, 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 ma. O sea, cada acento tiene diferentes caracteres que podrías utilizarlo. Por ejemplo, ma, ma, ma. Ma, ma, es mamá. Ma, es calambre. O ma, da, medio calambre. Ma, caballo. Nachi, ma, ah, mira ese caballo. Ma, es insulto. No un insulto es decir la palabra insulto. Ni ma, bola, tú me insultaste. Ma, 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 ma. O sea, pueden aparentemente sonar igual, pero según la entonación. La entonación hace que... Y cada, digamos, ma puede ser, independiente del carácter, puede ser o... Y es el mismo acento. Ma puede ser o... ¿Cómo es? Calambre o hormiga. O sea, ma, y es justamente el mismo... O sea, la misma entonación de ma, pero un carácter diferente. Guau. O sea, el chino es más fácil de aprender. Me imagino para alguien que maneja un idioma nativo menos complejo, digamos. Sabes, he tenido amigos que igual en sus dos, tres años lo han podido hablar. Pero sí es mucha dedicación. ¿Crees que es más, digamos, más fácil, por decirlo de alguna manera, que un chino aprenda español o que alguien que hable español aprenda chino? Sí, yo creo que es más fácil que un chino aprenda español. Sí, sí, el español sí es más fácil, de ley. Y obviamente en chino lo más... El desafío más grande es la escritura. La escritura y la lectura, ¿no? Hasta para el mismo chino, de repente, porque es un proceso más largo, tal vez. Sí. Guau. Mucha memorización, sobre todo. De hecho que sí. En general, los idiomas asiáticos tienen otra... Cada país tiene, a veces, otra forma de escritura. Eso sí. Igual, el japonés y el coreano sí tiene como un abecedario. En chino no. Solo son miles de caracteres que uno tiene que memorizar cada uno. Porque si no sabes realmente qué significa, digamos, el dibujo o el carácter, simplemente... O sea, si no sabes leerlo y no sabes qué significa, simplemente no sabes qué es. Claro, es muy... Cada elemento es... Tiene su propia personalidad, digamos. Su significado, exacto. Creo que algunas veces por ahí escuché que... Hasta los dibujos tenían relación con el hecho en sí. Es como que la formita es la acción, algo así. Sí, o sea... Pero tienes que aprendértelo igual, ¿no? Claro. Sí, sí, es difícil. O sea, a mí sí me costó bastante igual aprender a escribir, a leer. Pero fue una de las mejores decisiones que hicieron mis papás. Y además que el chino, hoy por hoy, por cómo se mueve el país, tiene mucho poder, digamos. Es muy importante. O sea, ayuda mucho si uno quiere tener relaciones con China, ¿no? Claro. A ver qué traes de esto. Yo sigo, por si acaso, con el caramelo en la boca. Es como un wafer. Pero tiene relleno. Eso no lo había visto. O sea, un relleno central. No sé muy bien de qué será. ¿De qué es? Dice aquí. Como... Mico o... No sé cómo traducirlo, la verdad. No puedo identificar el sabor. O sea, el wafer lo entiendo, pero lo de centro no sé muy bien de qué será. Como una jalea de algo. Pero es un sabor suave, ¿no? Lo siento como... Impactante, ¿no? Sí, está bien. Estos... Snacks chinos han estado buenos, la verdad. No he esperado porque sí he probado algunos que no me han gustado mucho. Estos están... Estos están muy buenos. Buena elección. De repente los han traído pensando justo en el paladar de aquí, de que no choquee tanto. Pero sí, está rico. Es el que me parece que tiene menos fuerza, el más suave. A ver, veamos. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, cuéntame, Renkai. ¿Qué similitudes has encontrado entre la fanaticada latinoamericana y la fanaticada asiática? ¿Qué encuentras en común? O tal vez también diferencias, ¿no? Si se puede comentarme de ambos lados. Honestamente, no he llegado a... Palpar tanto la fanaticada de Asia, porque recién este año vamos a lanzar como las primeras canciones. Pero la fanaticada de Latinoamérica es muy linda. O sea, todo el apoyo que he recibido desde que he empezado mi carrera siempre ha sido positiva. Afortunadamente nunca he recibido nada de hate ni nada de eso. Lo cual es bastante motivador. Y mis fans, los Kyners, que ellos mismos escogieron realmente ese nombre. Kyners significa triunfando. Entonces para mí es una familia de triunfadores. Pero siempre ser súper respetuosos o súper lindos. O sea... O sea... Simplemente los amo mucho. Me imagina si un cambio en tu vida... Bastante fuerte el hecho de que... O sea, empieces a recibir estos reconocimientos o comentarios. Por ejemplo, ¿de qué países recuerdas que tienes con mayor frecuencia mensajes? Bueno, de Ecuador, de México, Perú también, Bolivia, Argentina... Sí, son países... Y a lo largo de estos años, uno a través de las plataformas digitales o redes sociales... Y yo voy a tener hasta fans de India. Que han hecho como sus propios videos musicales con mis canciones. O sea... Como toda una producción, se imaginan un video musical... Pero ponen mi canción de fondo. O sea... Es muy loco. Y también... O sea, ha llegado a tener mensajes de personas de Turquía... Sí, a otros lados del mundo. El tema de la globalización... Y el impacto que viene teniendo la música... Ay, no sé. Me ator... Me atoría. Y ahora, Renkai, como te comentaba, respecto al tema de tu fanática de Latinoamérica... Antes de la siguiente pregunta, hay que probar un dulce de más. ¿Están buenos? Aunque uno me... Me... Eso dice una pausa importante. Creo que era porque... Bueno, el buffer de por sí tiene algunas cosillas ahí. ¿De qué se trata este? Que parece un helado. Un chupetín, ¿no? Es un chupetín. ¿Cómo se le da esto? Es un chupetín. Es un chupetín, ¿no? Es un chupetín. Es curioso porque... En algunas golosinas... A veces uno encuentra que dicen las cosas en inglés y en el idioma de donde venden el... La golosina, ¿no? Pero en este caso creo que no hay nada más que lo chino. Aunque creo que por aquí dice algo. Aquí dice... Strawberry and Banana Milk Flavor. Pero chiquito ahí atrás. La fresa y el plátano. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Eso me ha complicado. Ah, mira. Dime, ok. Ahí está. Qué raro. Nunca he visto algo así. Un Lollipop chino. Sí. ¿Qué? Parece como un granito. No pasa nada. A ver. Es un chupetín. ¿Un chupetín? Sí. Sí, normal. Sí, es azucarado. No distingo mucho los sabores de... Como si fuera distinto. Lo siento como uno solo. Es un chupetín como de sabor a fruta. Ok. Sí, no está mal. Y está menos riesgoso que el anterior. Está bueno, la verdad. Pero dice que es como una mezcla de... Arturo es diferente, mira. Sí, un sabor diferente. Bueno, dice que tiene como leche. Tiene un sabor también como una mezcla de leche con algo. No sé. Sí, leche tiene. Pero el mío es de fresa y banana. Tú ya debes tener otra fruta. Es naranja. Y como... ¿Qué es eso? O melón. Naranja y melón. Está bueno, la verdad. Sí, está rico también. Todo esto, todo esto dulce ha recomendado, la verdad. De mi lado, recomendados. Nunca los había probado. Hasta ahora no. Están ricos. Nunca los había visto en mi presentación aquí, algo similar. Excepto el que parece Toffee. Pero el resto sí tiene una presentación bastante única. Bien, como te he comentado, respecto a tu fanaticada, ya que conoces más o menos tu público, y bueno, tú puedes ver tus analíticas, tus métricas, ¿qué país te gustaría visitar en el que sabes que te están esperando? El que sé que me están esperando. Eso está un poco difícil. Hay demasiadas veces que me encantaría. Digamos, o sea, difícil decir que me estén esperando a Turquía, pero nunca he ido a Turquía y me encantaría visitar. Pero tú puedes dar una sorpresa, porque artistas que no tenían la menor idea. Eso sí, es verdad. Pero igual estoy muy consciente de que aún debo crecer bastante para tener ese impacto de llegar. Pero sí, o sea, hay muchos países. En algún momento también Moroco. Creo que he recibido mensajes de Moroco. Eso también me encantaría. ¿Y presentaciones en Latinoamérica que algún país al que todavía no haya sido que te gustaría ir? En realidad, presentaciones solo he hecho en Colombia y en Ecuador. Entonces, me encantaría venir acá. Chile, Argentina, México. Sí, muchos países, la verdad. Me falta recorrer para presentarme y cantar. Pero así es, vamos. Buenísimo, buenísimo. ¿Estás bien con el chupetín o ya cambiamos? Ya, cambiamos, güey. Bien, vamos con un siguiente dulce. Este está curioso, vamos a probar ese. Sí, no parece dulce, sino como un tipo de snack. Ya. ¿Cómo se nota que no hace nada? Siempre su... Bueno, este es como medio picante, supuestamente. Me imagino que debe ser... Tiene como sabor mariscoso, en teoría, es lo que entiendo. Ok, eso para mí es totalmente nuevo. No sé si es dulce o salado. Tiene a las dos, ¿no? Yo un poquito de picante al final, un poquito. Ok, esto es nuevo. Siento que están ahí los sabores jugando, pero no estoy... No puedo decir que es tal cosa exacta. Es por la falta de costumbre, de repente. Te digo igual, porque este acá, si lo he probado, es un poco parecido. Solo que este tiene un poquito de picante, este yo sé que no. Ok, ya me está picando un poco. No hay ningún accidente nuevamente. Ok, voy a tomar un poco de agua. Ah, bueno, el té ya mismo te puede ayudar a bajar. También, ¿no? Al final, al final. A ver, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente si yo te digo las palabras Perú? Gastronomía. Ok. Podrías probar un poco. Sí. El lomo saltado. Ceviche. Ceviche, cierto. En Ecuador tienen también su propio ceviche. También uno de los propios ceviches. ¿La diferencia es bien marcada? ¿O encuentras... Sí, bueno, acá, acá es crudo, ¿no? Digamos que se cocina con el aceite de limón. Pero levemente, ¿no? Para que mantenga la frescura. Claro, claro. En Ecuador sí, sí es cocinado. Claro, ¿cómo es como una, tal vez como cual es más líquido? O sea, lo cocinamos y luego le ponemos limón. Ok. ¿Y su limón es similar al de aquí? Sí. Eso sí se me entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sé que en otros países es como que medio dulzón. No encuentro ese... Pero lo rico del ceviche acá, digamos, es el camote. Y el chocito también. Ok, ok. Eso no se usa de acuerdo. Y últimamente he visto en redes que hay un gran debate entre probornos y ecuatorianos de que el ceviche es mejor. Pero es una batalla sin fin. Ah, bueno. O sea, a mí me parece el ceviche, pero es muy rico. Obviamente, el ecuatoriano me parece muy rico. Pero es diferente. Es diferente. Claro, claro. Sí, es de gustos. Entonces me decías, el ceviche, ¿qué más? Lo hemos tratado, probaste también. Lo hemos tratado. La causa. Ají de gallina. Varias cosas que... Estando como el primer día también comimos... Anticuchas. Anticuchas. ¿Cuál era de anticuchas? Que era como carnecita. Ah, anticuchas. ¿Sabes de qué está hecho? Anticuchos. ¿Anticuchos, de qué está hecho? ¿No sabes? No. No sé, pasan. No, en realidad es que es de res. Ah, ya, ¿y? No, nada normal. O sea, yo creo que igual no me iban a asustar porque soy chino. O sea, tú sabes cómo esto va. Lo que pasa es que es res. ¿O qué? Así que no hay nada. El Ecuador suele molestar que en los chifas... Es que no se ríe porque me dicen... No, no, no le dije. Pero no es tan malo. Dije que me olvidé que eres chino y que para eso... No, normal. Pero entonces que no... No, no sabía que era un secreto. En los chifas de Ecuador siempre se moleste. Dicen que en el chablafán, que es como el arroz chabafa de acá, nosotros lo conocemos como chablafán. Chablafán. Sí, porque acá también hay comentarios así graciosos, pero no es verdad. Bueno, ha sido una conversación súper amena. Gracias. Y antes que nada me gustaría que le mandes un saludo a tus seguidores y seguidoras, tal vez en español y en chino, ¿no? Sí, bueno. Kairos, muchísimas gracias por conectarse también y ver esto. Kairos, muchísimas gracias a todos. Y los invito también a escuchar el nuevo álbum, Amor Infinito y Carita Triste, que también está en el video en YouTube. El álbum ya está en todas las plataformas, así que disfrútenlo, háganlo suyo. Y ya, se che, nos vemos en la próxima. Listo.